Edgar de la Osa Presenta La Champions de las Corralejas San Juan de Ponuceno Del 28 de Diciembre del 2017 Al 1 de Enero del 2018 Domingo 31 Toros de los Hermanos Cumplido Mendoza Ganadería La Juliana Nos vemos en los pantanos En el puerto nuevo ¡Fuerta G! Para la reina hermosa El maestro Rafael Pérez ¡Aquí viene a Carvajal! ¡Veidalo! ¡Aquí viene a Carvajal! ¡Aquí viene a Carvajal! ¡Aquí viene a Carvajal! Enrique Raúl López Terán, por el Sendero Cultural ¡Suscríbete al canal! Enrique Raúl López Terán, por el Sendero Cultural Enrique Raúl López Terán, por el Sendero Cultural ¡Suscríbete al canal! Enrique Raúl López Terán, por el Sendero Cultural 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 Enrique Raúl López Terán, por el Sendero Cultural